¡2013! ¡2013! Lunes, martes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo, lunes, martes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo, lunes, martes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, Sábado, domingo, lunes, martes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo. Lunes, martes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo. Lunes, martes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo. Lunes, martes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo. Lunes, martes, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo. Days of the week in Spanish, diste la semana